La presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, reconoció el compromiso del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para la ampliación del aeropuerto de Tamuín, que beneficiará el desarrollo económico, comercial y de turismo en la Huasteca Potosina. El aeropuerto de Tamuín es un reclamo y es una llamada que toda la Huasteca Potosina ha hecho a gobierno federal. ¿Por qué? Porque esta fue una promesa que se realizó y hoy vemos que con toda la buena voluntad del Gobierno del Estado y también con la inversión del Ejecutivo, se está logrando materializar esta necesidad, este proyecto del aeropuerto de Tamuín, que si bien, bueno, pues Tamuín va a dar un servicio para toda la región, para toda la Huasteca Potosina y que esto obviamente viene a traer muchos beneficios para la región y para el Estado. En el tema del turismo definitivamente se abre la oportunidad para que el turismo se fortalezca, crezca, siente sus cimientos en la planeación porque también es una realidad. Hoy el turismo en la Huasteca Potosina necesita planeación y orden y eso es lo que va a provocar también esta inversión que ya ha sido anunciada por el gobernador del Estado.